El establecimiento AITOE Departamentos ofrece alojamiento en Colón. Las termas de Colón están a 400 metros. En el establecimiento hay aparcamiento privado gratuito. El alojamiento cuenta con aire acondicionado, televisión, cocina con horno y baño privado con bidet y ducha. También ofrece ropa de cama. La estación de autobuses de Colón se encuentra a 400 metros de AITOE Departamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com